Esta legislatura se encamina hacia su recta final y ustedes, el Partido Popular, sólo pueden enseñar un exiguo, un triste balance en el apartado de los grandes consensos o de los pactos de Estado. Esta reforma infame e innecesaria, con el único respaldo del PSOE, respaldo delirante por otra parte porque van a derogar lo que hoy aprobarán en la próxima legislatura, se ha legislado para contentar los instintos más primarios en lugar de legislar con la inteligencia o con la razón. Insisto, ¿alguien cree que por instaurar la cadena perpetua los terroristas renunciarán a sus intenciones? ¿Qué queremos evitar? ¿Qué queremos hacer? ¿Castigar o evitar? ¿Queremos evitar los atentados? Dotemos de medios a la investigación, invirtamos en prevención en los barrios marginales o aumentemos la dotación de los cuerpos de seguridad destinados a controlar estas células. Pero esta reforma es innecesaria porque el marco jurídico vigente en materia penal antiterrorista es de los más amplios y severos de Europa Occidental. Esta reforma es la constatación patente de su fracaso a la hora de conseguir consensos amplios. Si querían pactos de Estado, como ya dije, podrían haber comenzado por pactos que está esperando la población, pactos por la educación, por la pobreza, por la dación en pago y no por convertir en terroristas a las personas que osen protestar contra las estructuras del Estado, amedrentarles con acusaciones de terrorismo para que eviten las protestas ciudadanas. A cabo, hoy votaremos no y esperaremos impacientes a la próxima legislatura para que algunos enmienden lo que hoy votarán afirmativamente. Muchas gracias, señora presidenta.